¡Hola! Es momento de compartir contigo el detrás de cámaras de mis clases online. Aquí podrás ver lo que pasa en realidad detrás de las clases online. No creas que todo es perfecto como se muestra en las clases. Aquí van a pasar tristeza, va a haber tensión, va a haber momentos chistosos así que esté atento a estos vídeos que estaré compartiendo contigo. ¡3, 2, 1! ¡Hola! Bienvenidos a la clase guirnalda de globos orgánica. Hoy estaré compartiendo con tape. ¡Corte! ¡Corte! ¡3, 2, 1! ¡Hola! Bienvenidos a la clase de globos guirnalda orgánica. ¿Sí? Sí, sí, jefe. Clase de globos orgánica. Bienvenidos a la clase de guirnalda de globos orgánica. ¡Ok! ¡Ajá! Estaremos utilizando animales de... ¡Ah! ¡Animales! ¡Ok! ¡3, 2, 1! ¡Ok! ¡3, 2, 1! ¡Ok! ¡3, 2, 1! ¡Ok! ¡3, 2, 1! ¡No! ¡Ay! ¡Cómo que se me... se me... se me traba lenguas. Conforme vamos grabando, nos hemos dado cuenta que un asistente es muy necesario durante las grabaciones. Así que, pues, se me acaba de terminar el dorado. Y, pues, acá tengo a mi asistente Stephanie que ya estaba inflando globos. Como podrán ver, así creo que vamos a avanzarle más pronto a la clase online teniendo un asistente. ¡Gracias, Stephanie! Así que, pues, hay que avanzarle aquí a la clase. ¡Gracias, señorita! Gracias por los globos dorados. ¡Gracias! Así que, pues, avanzar a la clase porque no queremos estar hasta las 12 de media noche grabando. Ok, ahora voy a... voy a grabar aquí un pequeño timelapse. Un lapso de tiempo con mi teléfono. Con un tripié, nada más para después compartir en las redes sociales. Un poquito detrás de cámaras también. De lo que va pasando aquí en la clase. Aquí le voy a dar click donde dice timelapse. Y este video va a salir así como en cámara rápida. Sin necesidad de estar yo editándolo después. Simplemente en el iPhone. Y, pues, ya. De ahí voy a empezar a grabar y compartir en las redes sociales como Instagram, Facebook y también TikTok. Voy a colocar este volumen aquí. Y lo que a mí me gusta hacer es siempre irme hacia la parte de atrás y luego visualizar frontal todo el tiempo. Entonces, cuando uno visualiza, como por ejemplo, aquí, no te das una idea de cómo se ve cuando estás enfrente. Entonces, siempre lo primordial es, antes de amarrar, ir hacia el frente y visualizar cómo va a quedar. Ok, y pues ahí no me gustó todavía. Soy muy como que pique al momento de colocar mi volumen. Tiene que encajar. Va a contar más que estás ahí. Necesito más planquilla. ¡Corte! ¡Cortamos! Así se ve ya con el mega volumen adicional. Quiero compartir contigo también más contenido. Como por ejemplo, esta silla carísima de la indonesia. Tres, dos, uno. No me hagan reír. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Corte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Creías que era todo? No. En este día también vamos a grabar otra clase, que es la número dos, con colores muy bonitos. Rosado, lila... No. Rosado, amarillo y un rosa bajito. Así que estén pendiente a la decoración del día de hoy, porque voy a estar agregando flor de distorsión. La clave aquí para grabar en pocas horas es acomodar, organizar todos los robos e inflarlos previamente a la clase. A veces en ocasiones sí nos faltan globos, pero con la ayuda de mi asistente podemos tener una pronta grabación y así que todo vaya fluyendo conforme va pasando el tiempo. Ahorita yo estoy acomodando, organizando todos los mini cuartetos, mini cuartetos como ya les llamo así para el volumen de mi guirnal de globos. Así que yo voy a ir organizando por color para al igual que sea más rápido y terminemos más pronto. Ya casi terminamos esta grabación, estoy un poquito cansada como podrán notar, pero me siento muy feliz y contenta porque el resultado está siendo muy pero muy hermoso. Y ya por último le vamos a estar agregando este anuncio que dice feliz cumpleaños, happy birthday, adicional a esta hermosa decoración. Todavía no sabemos exactamente en dónde lo voy a acomodar, si va a ser aquí o va a ser arriba, pero yo creo que va a ser cierto. Vamos a ver, vamos a ver a ver dónde lo acomodamos. Un, tres, dos, uno. Díganme que, no, que era **** y muy feliz de... Estamos viendo y ahí está el último de la grabación que estamos haciendo. Acá estoy viendo. Díganme que, no quiero. Amigos, pues damos por concluido esta clase online, es la cuarta clase online que hemos grabado y estarán disponibles aproximadamente en agosto del 2022. Hoy en la mañana, la verdad, yo me levanté así como que con ganas de no grabar. Ya estábamos, ya estaba planeado esta grabación y en la mañana decía yo, ¿por qué vas a grabar? En realidad necesitas grabar clases online, se van a registrar a la clase, muchas cosas negativas que venían ante mí. O sea, como bien dicen, el síndrome del impostor, ¿no? Y yo decía, no, mejor no la voy a hacer, mejor otro día, otra semana. Y alargando la clase, entonces yo dije, lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer, voy a venir a hacer la clase, no voy a cancelarla. Solamente la atrasé una hora porque teníamos que haber planeado grabar a las 10. Empezamos a las 12 del mediodía. Muy feliz, la verdad, con el resultado de esta clase. Y bueno, amigos, volviendo al tema de los pensamientos negativos como emprendedores, hay momentos que nos vamos a sentir desanimados. Pero yo te doy un consejo, no escuches esos pensamientos negativos porque a veces, como te digo, tenemos días difíciles y días fáciles. Va a haber días que nos va de maravilla y otros días que no nos va a ir bien. Pero aún así, no pierdas la fe y nunca olvides el motivo por el que estás en este camino de emprendedor. Sigue buscando tus sueños. Si estás interesado en más de mis vlogs, por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Sígueme en Instagram, en Facebook y en TikTok como Asalia Cute Designs. Estoy en Houston, Texas y estoy aquí para servirte en mis clases, al igual que también servimos en Houston, Texas para decoraciones. Así que bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!